¿Puedo cortar? Venga, vamos a bajarlo Bajalo, bajalo, bajalo Bajalo ¿Cómo ha sido? Vamos a abrir aquí, vamos a abrir Vamos a abrir este primero Vete que estáis grabando, eh? Menores ¿Me llamen? ¿Cuántos bandos? Espere, espere, espere Vigo, para el motor Estáis grabando, ¿no? No hay señora, vale? Cuidado, cuidad Cuidado Lyía, spacious Vamos a practicar la mea Caduna Yeshua Bien menos dunos Que quieras ahí Vi aquí Vamos a recibir nous Vamos a albarra Llegaient Bien menos El Caterструкcio